Aunque tu vida es errada, un héroe regresa al hogar. En Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios, sí señor, a tope de Power. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un vídeo más a tope de Power. Bueno, en el día de hoy, con este sorpresón hemos venido en el día de hoy. Y la verdad es que estoy haciendo este vídeo en la madrugada del día anterior, a lo que vais a ver el vídeo, digamos, el resto de personas. En fin, estamos en esta pedazo de imagen que nos ha brindado la cuenta oficial de la serie de Amazon de la Tierra Media, ¿no? Que tanto esperamos todos y cada uno de nosotros, la gran mayoría. Y digamos que en esta preciosísima imagen, por cierto, nos muestran bastantes cositas a tener en cuenta. Sabemos que lo que es la serie va a mostrar un periodo en concreto de lo que es la Tierra Media previo a lo que conocíamos, o la gran mayoría conocía, de lo que es el mundo de Tolkien, que es lo más importante, lo más relevante, digamos, o de lo que más juegos y películas se han basado hasta ahora, que es la Guerra del Anillo, el Hobbit y demás. Hay mucha chicha detrás, sin duda alguna, los amantes de la Tierra Media lo sabemos. Y digamos que esto va a ser la primera vez que alguien pueda recrear a esta escala, digamos, algo de ese calibre. Hablando de los primeros tiempos, ¿no? Segunda edad, antes incluso, edades de los árboles, como veis en la imagen, con los dos grandes árboles de los Valar. Y bueno, los árboles de Valinor, los árboles de los Valar, se puede decir de ambas maneras. Lo que es Valinor como tal, con lo cual, se puede hablar muchísimo de esta imagen. Y ahora, si me permitís, voy a hacer una transición a Bid del Lore, así un poco introduciendo lo que se puede comentar de esta imagen. Y bueno, todo lo que se pueda llegar a comentar hasta el día de hoy, ¿no? Aparte de la configuración oficial de la fecha, que se me iba, por supuesto, de lo que es la fecha de lanzamiento de la serie, que es nada más ni menos que el 2 de septiembre de 2022. Ahí está, comenzará un nuevo viaje, más o menos, en inglés. Vale, estoy grabando esto después de todo lo que ya habéis visto hasta ahora. Y he recordado, así de milagro, ¿no? Que yo recuerdo cosas de vez en cuando, así que, ¿verdad? Dijeron, o se supone que habían dicho, que la serie iba a ser de la segunda edad, como mucho un poco de la primera, ¿no? Para situarnos un poco en lo que estábamos. Entonces, que me pongan aquí ahora mismo una imagen de lo que se supone que es el principio de todo, justo después de lo que pasó, digamos, en la primera guerra y tal. O sea, algo muy inicial, tan, tan, tan hacia atrás. Es en plan, ¡guau! Me ha roto un poco el cerebelo, ¿no? Entonces, entiendo, independientemente de lo que vayamos a comentar en el día de hoy, que a lo mejor tiene incluso alguna relación, porque si no va a salir en la serie, lo lógico es que alguien os lo explique, ¿no? Entonces, va a ser incluso bueno, para que lo sepáis, el tema del lore y tal. Podría ser un simple flashback, una especie de visión de hace un montón de tiempo, ¿no? Que a fin de cuentas, hay muchos personajes que veremos en la segunda edad que ya estaban en ese periodo histórico, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos elfos, ya sabéis. Entonces, bueno, no sé si será un flashback de la hostia. Espero que no hagan un resumen de 10 minutos de todo lo que ha pasado antes de la segunda edad. Porque casi que es más largo lo que pasó antes de la segunda edad que la propia segunda edad. Con lo cual, no sé qué va a pasar, la verdad. Pero bueno, vamos a comentar un poco qué sacamos en claro de esta situación, qué se puede contar de esta imagen. Y ya pues a partir de ahí comentarmos en los comentarios un poco qué sensaciones tenemos cada uno de nosotros y qué sacamos en claro de todo esto, ¿no? Sin más. Así que os dejo con el vídeo, chavales. Vamos allá. Para ponernos en contexto, la imagen podría situarse en cualquier momento, más al inicio diría yo, pero bueno, en cualquier momento de lo que se conoce como las Edades de los Árboles. El segundo periodo de la historia de Arda. Aunque luego profundizaremos un poco más en el tema. Antes hay que narrar brevemente qué hechos relevantes han llevado a todo esto hasta este punto, digamos. Que entiendo que se sitúa tras lo acontecido en la llamada Primera Guerra entre los Valar y Melkor por el hecho de que la imagen que acompaña, o sea, digamos lo que acompaña la imagen, ¿no? Le acompaña una serie de palabras que son las siguientes. El 2 de septiembre un nuevo viaje comienza, ¿vale? Como dice comienza, intuco que es que a partir de ahí, a partir de la Edad de los Árboles será cuando empiece lo que es la serie. Quizá nos explican, obviamente, seguramente nos van a explicar lo que pase anteriormente, con lo cual no se reconsejaría este spoiler porque es algo que ya van a explicar desde un inicio. Aunque también es verdad que si sois fans de la Tierra Media, pues todo esto ya lo sabréis de sobra, ¿no? Aunque sin duda, seguramente muchos de los que veáis este vídeo sabréis ya, incluso, antes de nada, en qué momento exacto comenzará la serie de Amazon, por lo que lo tenéis bastante fácil. Después de que los Valar entraran en Arda tras la retirada de Melkor más tarde de los hechos acontecidos durante la Primera Guerra, como decíamos antes, la encontraron plana y sin vida, eligieron como forma inicial un continente simétrico y necesitando luz, obviamente, que ilumine todo esto, los Valar encontraron y recogieron la luz brumosa velada en el suelo yermo del momento y digamos que concentraron esa luz para iluminar dos grandes lámparas justo después de crear las estrellas. Estas lámparas se llamaban Ilúin y Ormal y justo después Aule forjó dos grandes torres, una al norte, se llamaría Elkar, y la otra al sur, Ringil, y el mundo se iluminó. Los Valar habitaban en el medio del mundo, donde la luz de las lámparas se entremezclaba, digamos, en la isla de Almaren, en medio de un gran lago. Lamentablemente, los Valar no estaban solos y Melkor, juntamente con los Maiar corrompidos durante conflictos previos en la imagen, entraron de nuevo en Arda. Y como ya pasó tiempo atrás, Melkor aprovechó mientras los Valar descansaban para construir su bastión utumno y destruyendo las lámparas, oscureciendo la Arda una vez más, estropeando la simetría de su superficie, lo cual no gustó nada a los Valar, por supuesto. Posteriormente, se crearon cuatro continentes principales, Aman, en el lejano oeste, la Tierra Media en el centro, la Tierra del Sol, en el lejano oriente, y la Tierra Oscura, en el lejano sur. Fue entonces cuando los Valar se establecieron en Aman, creando los dos árboles de los Valar, Laurelin, árbol dorado, y Telperion, o Telperion, árbol plateado, los cuales aparecen, digamos, en la imagen, es, digamos, el hecho más destacable de todo lo que se ve, además de la propia ciudad, que por supuesto comentaremos más adelante. Comenzando así, la conocida Edad de los Árboles, que como digo, supongo que sea el inicio de la serie, corregidme si me equivoco. Ando un poco despistado, sí que es verdad. Aman, o Reino Bendito, era un continente que se encontraba al oeste, la Tierra Media, al otro lado del gran océano Belairger. Se convirtió en el hogar de los Valar y tres linajes de los elfos, los Banyar, algunos de los Noldor, y por supuesto, los Teleri, los más numerosos. Fueron por primera vez despertados también, aunque de eso hablaremos más adelante, tras la destrucción de Almarel, el primer hogar, digamos, que tuvieron los Valar en lo que se conoce como Arda, ¿no? La creación de Arda. Fue donde confluían las luces de las ahora destruidas lámparas. Los Valar huyeron hacia el gran continente de Aman, en el lejano oeste de Arda, y allí establecieron su reino llamado Valinor. Buscando aislarse, levantaron una gran sierra de montañas llamada Pelori, y colocaron las Islas Encantadas en el océano para evitar que nadie en el futuro llegara a Aman por mar, aunque no contaban con la tenacidad de Erendil. Pero bueno, de ello hablaremos en otro día, porque no viene a cuenta ahora. Los dos árboles de Valinor que se establecieron y aparecieron al fondo de la imagen recientemente son un par de árboles que crecieron en la tierra de los Valar en tiempos remotos y fueron creados por Yavanna como reemplazo de las dos lámparas de Arda que previamente habían sido destruidas por Melkor. Gracias a que los árboles radiaban luz durante periodos de siete horas cada uno, fueron aprovechados para los Valar para medir el tiempo, digamos. La primera hora que el Perión restableció, digamos, fue conocida como la hora de apertura y no fue incluida en el cómputo, sí que es verdad, pero después, cuando mientras uno, digamos, se mantenía apagado y a la inversa, pues el otro se iluminaba, ¿no? Mezclándose ambas luces durante el día, menos cuando durante una hora confluyan las dos, por cierto. Los días durante las hielas de los árboles tenían, por tanto, una duración de doce horas, en cinco brillaba Telperion, en las otras cinco brillaba Laurelin y dos veces al día había un momento en el que coincidían. Mucho tiempo después, tras ser destruidos, los Melkor, recién fugados, juntamente con Ungolian, la última flor de Telperion y el último fruto de Laurelin crearon la luna del sol, su brote, digamos, y la destrucción de las mismas, pues marcaron el inicio y el final de las Hielas de los Árboles. No obstante, como podéis apreciar en la imagen, están vivitos y coleando, por lo que estamos en pleno apogeo de dicho periodo histórico. Durante las Hielas de los Árboles podemos destacar un sinfín de eventos de vital importancia, desde el despertar de los elfos, los Banyar, rubios y hermosos, los Noldor, de caballos oscuros, y los Teleri, parecidos a los Banyar, aunque más numerosos, sí que es verdad, el despertar de los padres de los enanos y las madres, por cierto, nunca será de las madres, pero obviamente con padres únicamente, los enanos no brotan de los suelos, como decía Gimblee, los padres y madres enanas despiertan, aunque fueron los primeros creados por Aule, sí que es verdad, pero no despertaron hasta que no se lo permitió Ilúvatar. Luego la aparición de los Biosens, también se narra en esta época, hasta la fundación de Cazadum por parte de Durin, uno de los padres de los enanos, la guerra entre Valar y Melkor de nuevo, que acabó con la encarcelación de este último, el secuestro de algunos elfos por parte de Melkor y sus secuaces, entre ellos los Maiar corrompidos y Sauron, ¿por qué no? creando criaturas a su imagen y semejanza, quizá aquí nacieron los orcos y los trolls y demás criaturas del mal, por así decirlo, ¿no? La creación de los Silmarils, gemas creadas a partir de los dos grandes árboles de Valinor y tejedores del destino, y se llaman así también, causantes de muchas penurias, sobre todo a la casa de Feanor y los Noldor. En definitiva, la aparición de un sinfín de grandes personajes y cuya relevancia será vital para el desarrollo de la serie, de lo que va a venir más adelante también, por lo que se viene un inicio de serie tremendo, siempre contando con que Amazon logra hacer una serie digna de la obra de Tolkien, que yo creo que sí, de verdad, si hay alguien que pueda hacer una serie de la Tierra Media es Amazon, porque es, joder, es rica, coño, o sea, le sobra la pasta. Y bueno, pues esto ha sido el vídeo, chavales, espero que os haya gustado un montón, a mí me ha flipado hacerlo como siempre y la verdad es que, bueno, tengo unas guinas tremebundas de echarle el guante a lo que va a salir de la serie de Amazon, sin duda creo que yo y todos los amantes de la Tierra Media, incluso creo que esto va a ayudar a que mucha gente que a lo mejor conocía la Tierra Media de Oídas, que también hay gente para todo, hay que decirlo, pero bueno, y que digamos una vez puedo disfrutar de la Tierra Media como todos nosotros, pues yo creo que es un momento para que nueva gente, nuevas personas, pues se adentren en el universo de la Tierra Media, de parte bien hecho, porque nos van a explicar desde el inicio, ¿vale? de una forma mucho más accesible, porque sí, es verdad que bueno, a la gente no le gusta a todo el mundo leer, por lo que parece, pero es digamos que es una muy buena forma de adentrar a mucha gente nueva, digamos, a el que para mí es el mejor mundo de fantasía medieval, sin duda, por mucha deferencia, aunque claro, eso ya entra dentro de los gustos de cada uno, ¿no? por supuesto, en fin, pues esto es el vídeo, chavales, recordad a darle un buen like a Tope de Power, por cierto, esto si sale bien puede significar un antes y un después en lo que conocimos como universo conocido de la Tierra Media, sin duda alguna, o sea, ya digo que esto va a ser tremendo si sale bien la primera temporada, no sé ahora mismo si se diría ya confirmada que iban a hacer más, seguro que eran tres, si no me equivoco, lo que no sé es que ya han empezado ya, o sea, está filmada lo que es la primera, pero en Joaquin han comenzado todavía a hacer la segunda, ¿no? por lo cual si la primera saliese muy mal pues ya no haría la segunda, con lo cual tiene que ir bien para que la cosa siga funcionando como es debido, se han gastado mucha pasta como para que no vaya bien, tanto lo digo, habría que hacerlo muy mal para que le salga algo mal, sin duda, y que no vaya bien la serie, aparte que ya digo que siendo solo la Tierra Media ya por eso ya tienes ganada a mucha gente, ¿no? entonces, acá a la vez, la guerra, el lanzamiento y la caída de Númenor, se vienen un montón de cosas, pero un montón, es que hay tantas que se me cruza el cerebelo ya, no puedo pensar, en fin, espero que os haya gustado el videito, espero que os haya gustado el videito, ahí está, que no sé hablar, en nombre de la siguiente, recordad un buen like, compartidlo con gente que conozcáis para que el canal siga creciendo y también pues para que si alguien le ha servido de ayuda a este vídeo, pues que sepa que también puede servirle a otras personas, sin duda alguna, y más si alguien que no haya visto en gran medida lo que ha acontecido en todo este tiempo, y bueno, comentadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo y que esperáis de la serie o que cosas os gustaría ver, de qué manera, cosas que a lo mejor no hayamos dicho hoy, que queráis complementar un poco la información sobre todo también, por supuesto, y estar yo pendiente para comentar siempre y para contestar todos vuestros comentarios, ¿vale? sin más, espero que os haya gustado y no veréis sin duda en el siguiente vídeo directo o lo que sea, hasta el grito deu 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 chavales, el 2 de septiembre de 2022 comienza un nuevo viaje, el 2 de septiembre